Hoy vamos a hacer una cena de navidad con picaña Pero primero hay que ponernos elegantes Ahora sí Le damos una cuadriculada Sal Pimienta Y ajo en polvo En una charola en el asador vino tinto Picando de res Cebolla Unas rodajas de limón Ajo Tomillo y romero fresco Le damos una sellada a la picaña ¡Qué chido! Y la pasamos a fuego indirecto Papas Hacemos varios cortecitos delgaditos En un sartén con aceite ponemos nuestras papitas Unas hierbitas secas Que queden así doraditas Y las envolvemos en aluminio Y van de regreso Para afuera las papas Una vez más para adentro Con mantequilla Terminamos con rov rojo Y perejil fresco Va para afuera la picaña Y nuestro caldito también Tocino artesanal Champiñones Ya que esté bien doradito todo Le tiramos el caldo Y la crema Va para afuera Un buen troncho de picaña Que sean dos de una vez Nuestras papitas Y le dejamos caer nuestro menjurje de tocino Y champiñones Y ya que estaría nicest Y ya que sí